Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando estén secas las pilas, de todos los timbres que vos apretás Buscando un pecho fraterno, para morir abrazado Cuando te dejen tirar, después de pinchar, lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado, se prueban la ropa que vas a dejar Te acordarás, te acordarás de este otario, que un día cansado, se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni una mano